Música Música Ninguno era favorito Música Las puertas se las tronaron La del modelo no abrieron Tres jinetes y enfajados A la meta se vinieron Entre gritos de emoción El carril estremecieron Música El angelito adelante Y el tortugo pegadito El chuchulunco no pudo Algo de paso en el cincho Una se gana muy fácil Otra solo con el pico Música Música Don Pedro García Para la familia Morales De Ocampo, Tamaulipas, Uyghá Música Los de la cuadra San Juan Y el Berna con el tostado Música Le dieron una sorpresa A las cuadras que jugaron Así son esas carreras Por eso son de tapado Música Música